...así que poco que decir, solamente saludarlo y por supuesto agradecer. ¿Cómo te va, querido? Hola Nelson, la gente corriendo en traje de baño cuando llego. Y sí, claro. Desde Kramer hasta acá, la gente toda con parasoles, sombrillas, bronceador, los perros con una pelota en la boca. ¿Qué cosa? Llego yo, llega el verano, ¿no? Así es, falta la mar nada más, falta la mar y ya está todo. Y la mar estaba serena. ¿Cómo van a Nelson? ¿Qué novedad de este leyes? Muy bien. Bueno, la vida en la Argentina. ¿Alguien pidió golpe de Estado? Hoy no. No, hoy no, 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 ninguno. Además hoy decíamos con Ignacio la concurrencia de los docentes a clases hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Más allá del paro, marca algo, ¿no? La gente no quiere más Nelson a gritos, lo dice la gente. No es una bandería. No significa que los docentes que van a dar clases no aspiren a ganar mejores sueldos, que estén disconformes con lo que ganen, que reclamen cosas que están perfectas. Pero entienden que ellos lo deben hacer dando clases, ¿no? Pero además, además, nosotros también tenemos, mirá, vamos a ser francos, vos y yo, con nuestra trayectoria, no hablamos de los cuatro de copa como Longobardi y toda esta gente, pero vos y yo, vos y yo con nuestra trayectoria, fuera de joda te digo ahora, tenemos que hoy y la gente no te puede creer lo que ganás cuando estás comiendo con amigos. Yo pensé que vos eras millonario. Yo no, nosotros laburamos por un muy buen sueldo, pero es un sueldo, claro, no es una fortuna. Por eso tenemos que trabajar, cosa que hacemos con alegría, ¿no? Y venimos y trabajamos y ninguno que conozca dice, no, yo soy una figura porque esa guita no laburo. Bueno, bueno, laburo igual. Entonces, viste, yo creo que tendrían que ganar igual que nosotros los maestros, los médicos, las enfermeras. Sí, los médicos, por supuesto. Además, nuestros compañeros de la radio, todos. De la radio, por supuesto, operadores y demás, pero uno quiere que la gente gane. No, obviamente, es una aspiración lógica, por eso digo, porque algunos decían, los maestros que fueron ahí, quieren ganar más, necesitan ganar más, merecen ganar más, pero entienden que, obviamente, deben dar ese reclamo, yendo a clases, porque ellos los prestigian y le da fuerza a su reclamo, además, ¿no? Esto de los Varadeli y compañía fue ha sido tremendo. La gente no les cree, no los quiere ver más, son unos payasos, además, ya se les cayó la careta. ¿Vos sabés qué? Lo mejor de esta batalla, que está ganada, es que se autodestruyeron ellos, no que ganó Mireille. Mireille hace alguna macana, nadie lo defiende. Estamos hablando de que la degradación de ellos es tan grande y es cotidiana. Sí, va más allá de Mireille. Sí, no tiene nada que ver, puede estar o no, ni se lo vea Mireille, no importa. Cualquiera, sí, claro, claro. El tema es que ellos, y además, cuando digo ellos, no quiero decir ellos de enfrente, digo los golpistas, ¿no? Todos los días se levantan con el afán que al otro le vaya mal para que a ellos le vaya bien. Y eso nunca dio resultado en la vida, nunca, en ningún lado. Nunca, nunca. Así que esperemos, esperemos que ahora, viste, que van a mullar por adoctrinar en los colegios. Bueno, yo no sé si esa ley va a pasar o no, porque no tiene... Pero que eso hay que corregirlo, digamos, en el colegio no puede ser época de Perón, mamá, evita, me ama. Pero eso ya está, ya, no pueden, no podemos aceptar eso, realmente. Ni que te adoctrinen, ni mileístas, ni kirchneristas, ni los dos. La escuela es otra cosa. Ni que te adoctrinen, ni que elijan periodistas queridos y no queridos, ni milei ni el otro. Bueno, basta, basta de eso de andar mirando con el espejo retrovisor para atrás. Pero mirá lo que pasó con esa docente ahí en la zona de La Plata, con los veteranos que se fueron. Digo, qué falta de límite, de nada, digamos. En vez de homenajear a los veteranos, lo usó una maestra, una profesora de historia, para dar su mensaje político. Vos fíjate en la cobardía, porque usan a los chicos, usan a los pobres y usan a los veteranos. O sea, no tienen piedad, ¿entendés? Yo creo que si mañana el kirchnerismo hace una ley para tener que, este, ablación de órganos, así se llama, ¿no? Ablación, sí. Ablación, 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 perdón. Ablación, va a buscar a la gente más humilde para sacarle los riñones, porque ellos no, no, detestan. A ver, se apoyan sobre el más débil, no sobre el más fuerte. Sí, sí. Porque no le hacen frente a Mañeto más que a nombrarlo en los discursos, hacen frente a Pérez Compana, a Techín. No, siempre terminan perdiendo y poniendo en su bolsillo el más humilde. Es muy feo esto. Sí, sí. Es muy feo. Sí, sí, triste, triste. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a la playa? Bueno, ahora, mira, me encantaría, bueno, yo ya me siento, porque vos transmitís. Claro, por eso te digo. Quiero decir que a través del micrófono que yo tengo acá, pasa ese, totalmente, esa calidez, voy a utilizar la palabra justa, calidez, ¿no es cierto? Yo a veces. Ah, que lo hace fenomenal. A veces soy como el sol, que ilumina a todos, y a veces soy un láser que concentro toda la energía en un, callate, toda la energía en un punto, cuando tengo un objetivo. Y pa, y pa, y ahí le da. Y le doy, le doy, le doy hasta que llego, le doy hasta que llego. Es muy bueno. Bueno, pero eso es verdad, ¿no? Yo a la gente le digo siempre, no desparrames energía, juntá la palabra en un punto y lográ los objetivos. Totalmente, y ahora con las tarifas que viene, cuídala mucho, querido. Sí, ay, Dios mío. ¿Viste la nafta, lo que es, Nelson? Sí, tremendo. Yo, eh, ahora. Sí. Ahora, no, es tremendo, ahora, va a BICI para, también lo que es la Argentina. Repelentes en la Argentina. Hola, hola. Los que no se consiguen, los que consiguen 8.000, 9.000, 10.000 pesos, ¿no? Tremendo, ¿no? Es mucha guita. En Paraguay, en Paraguay, repelente de industria argentina, la marca que conocemos. Sí. 2.000 pesos, Bavi. Lo importan en Paraguay, salen menos, 2.000 pesos, ¿me puedes explicar cómo es esto? Ahora, pobre gente, ¿no? En la fábrica de repelentes en Paraguay se funden, esta gente de Argentina. Sí, claro, claro, no, no. Lo venden más barato de acá. Se ve que no producen y tienen que importar o no les alcanza, pero es una cosa increíble que, digamos, la misma fábrica que lo produce acá en Buenos Aires, en Asunción del Paraguay está 2.000 pesos y acá 10.000. Es una cosa increíble de la Argentina. ¿Vos te acordás de la película Terremoto? Sí, sí, sí. Bueno, me acuerdo que había una escena que en medio de la... Vení, Adriana, sentate. En medio de la catástrofe del terremoto, un tipo estaba robando dentro de una casa, entonces los soldados lo fusilaron. No te digo tanto, pero en épocas de catástrofe es cuando las empresas tienen que vender al costo. Sí, claro, claro. Está la vida de la gente en juego y encima te la hacen inalcanzable, el burro y la zanahoria, ¿no? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y bueno, qué sé yo, a pesar de todo la queremos la Argentina. La Argentina, por supuesto. Cómo nos duele, ¿eh? Cómo nos duele, ¿no? Cómo nos duele. Se hubiera ido. Va, cómo la queremos. Va. Bueno, Mami, dale con todas, ya están las chicas al lado tú. Ya están las chicas al lado tú. Ya están las chicas, si la gente pudiera ver, están todas en toples. Que están con Protector 70, ¿no? Protector 70. Maru Capello se vino con dos margaritas. ¡Calla! Sí, tomé, tomé dos margaritas. Totalmente. Y Lucas también está muy bronceado. No, 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 no sé, ¿por qué no vino hoy? No. Por esa magia. No, la doctora, Silvina Martínez. Sí. Está con un colalés que, si la ves... Muy bueno, qué divertido. Adriana Balaguer, un bikini muy pequeño, muy chiquito, apenas un triangulito. No le creas nada en él. Y ¿sabés quién vino? Potra, Potra. Magui Vigil. Tiene el diente nuevo que le pusieron todo floreado. Porque se le cayó el diente, este pobre. El ratón Pérez está millonario. Y nuestra locutora estrella también está divina. Ya directamente toda desnuda. Que ella se desnuda. Tenés un equipo bárbaro. Sí, la verdad que sí. Tenés un equipo bárbaro. Maravilloso. Realmente. Te mando un beso, Nelson, querido. Un beso para todos. Un buen programa, Marí. Un beso para vos y para todas las chicas. Chau, chau.